Venimos desde tan lejos a traerles un mensaje que cala en lo más profundo de un medido corazón, que pelea con tesón por conservar sus raíces y entonando con matices nos llenamos de emoción cantando nuestra canción, el chamamé que le dicen ¡A ustedes! ¡Y para ustedes! ¡De golpeaste un buen chamamé! ¡Gracias! 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 El Chapucay es el grito de la sangre de mi pueblo que circula con las venas que se acumulan en el pecho y que estalla en la garganta expresando un sentimiento en los labios de la cera que son temperamentos. Es un canto de triunfo, un homenaje al esfuerzo cuando el quebracho se inclina para acunarse en el suelo. En aquellas soledades cuando andamos medio lejos es nostalgia que desangra los más profundos recuerdos. Y si es larga la distancia, es más larga por el tiempo el desafío del río, porque ese río no es nuestro. Y en las tardes de bailarcas, en medio del zapateo el corazón no tosando, entre alegría y festejo el sacucay no es un grito, es un hondo sentimiento es lucha, lucha de adversidad, corra en el entreveo por eso, por eso soñó en Malvinas, como soñó en San Lorenzo casa gaucha guaraní, bandoneón chamamecero sabor dulce de naranjas, avisador de negresos eso, eso es sacucay chamigo es salvador, su voz y su instrumento es tiempo que te manea y te retiene en el pueblo es esa fuerza que vibra, que no se ve pero adentro me está llamando y llamando a ser más grande lo nuestro y antes de esa bucay chamigo voz de los sentimientos es acento con el tino es acento con el tino y esa mi voz y mi verbo ¡Gracias! 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 Más hoy que te perdí, es grande mi tormento, me manda el sufrimiento, sabiéndome sin ti, el camón de un. Que quiero que campan, la noche no vendan, que en la gente no hay tú, volveré con ti, que yo no quiero gozar, la dicha de vivir, que tú que yo no te vas. Más hoy que te perdí, es grande mi tormento, me manda el sufrimiento, me manda el sufrimiento, me manda el sufrimiento, sabiéndome sin ti, el camón de un. Más hoy que te perdí, es grande mi tormento, me manda el sufrimiento, 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 sabiéndome sin ti, el camón de un. ¡Gracias!